Gracias Carlos, muy buenas noches. Yo quisiera esta noche agradecer muy particularmente como muy venezolana a Carlos Alberto Mortaner y a Carlos Sánchez Versaín su firme defensa de los principios de la democracia y los derechos humanos en América Latina y particularmente en Venezuela. Esta noche contamos con una estrella del mundo de la cultura pero también una mujer que ha luchado muchísimo por la democracia y por la libertad en nuestro continente. Se trata de Soledad Bravo. Soledad Bravo no necesita presentación porque su trova ha llegado a todos los rincones de la tierra llevando en ella los sueños y las aspiraciones de la mayoría de nuestros ciudadanos latinoamericanos de vivir en libertad y en democracia. Para presentar a Soledad va a estar con nosotros el analista político Carlos Rangel. Su padre junto con su esposa Sofía Invert fueron claves en el desarrollo de la carrera artística de Soledad Bravo y por lo tanto para Carlos es motivo de afecto y de orgullo poder presentar esta noche a Soledad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.